Presentando los nuevos Loaded Taco Duos en Taco Cabana. Disfruta estas deliciosas combinaciones con Bistec USDA Choice, fajita de pollo a la parrilla, brisket ahumado con manzano o camarones a la parrilla. Son nuestras más recientes innovaciones con ingredientes frescos. También puedes saborear la calidad en la nueva carne bolida, basada en nuestra receta original y nuestro nuevo pollo desmenuzado. Taco Cabana, 40 años y mejor que nunca. Taco Cabana, 40 años y mejor que nunca.